Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos, esta tarde tenemos, bueno, creo que más bien con la excusa del libro, sobre la experiencia de Enrique, vamos a hablar de pedagogías de pedagogía alternativa, ¿de acuerdo? En épocas en las que se priorizan una serie de cuestiones en el ámbito educativo, vamos a hablar de las alternativas que ha habido en nuestra historia en Cantabria y de la experiencia de Enrique en concreto. Entonces, esta tarde va a hablar del tema de su experiencia y va a estar acompañado por Olga, que es directora de la Escuela Infantil de la Universidad de Cantabria, si no me equivoco, que probablemente le haga una presentación mejor que esta. Nada, para quienes no conozcáis el espacio de la vorágine, es una librería autogestionada, por una asociación, una librería asociativa, y allí tenéis la programación después, para cuando termine, que podáis coger y veáis todos los eventos que tenemos este mes, y periódicamente lo podéis ver en la página web, y es un espacio que se sostiene sobre todo con los aportes de la gente que viene aquí, que participa, ¿vale? Aparte de la venta de libros. Entonces, nada, también si al final os parece, ahí hay una cajita de colaboraciones en aquella mesa, para que nos podáis ayudar también, pues, para poder mantener este lugar, y poder seguir haciendo cosas y trayendo a gente, ¿de acuerdo? Y nada, adelante. Muy bien. Bueno, pues yo estoy aquí en principio para presentar a Enrique, como estamos aquí casi entre amigos y amigas, yo creo que nos conocemos todo el mundo, pero, bueno, yo os cuento todo lo que tengo aquí para presentar. ¿Qué pasa? Lo escribo. Bueno, en realidad estamos con la excusa de la presentación de este libro, Enrique Pérez Simón, un maestro de la escuela IFRENET, como ya hemos dicho, va a ser una excusa un poco para hablar de pedagogía y del sentido que tiene GENET en este momento, ¿no? El protagonista del libro es Enrique, pero el autor o coautor es Sebastián Gertrudis, otro compañero nuestro que en este momento se encuentra por tierras catalanas, por supuesto. Pero sí que me consta que el trabajo ha sido, como todo en los maestros y maestras fenecianos, un trabajo cooperativo, un trabajo de equipo. Yo no me voy a extender en la presentación del libro, de dónde surge, qué sentido tiene, cómo se ha realizado, por qué en este momento, porque eso le toca a Enrique, ¿no? A esta persona que está a mi lado y que en unas pocas líneas os voy a presentar. Enrique es un maestro de esos, de los de toda la vida. Fue mi maestro cuando yo era pequeña y ahora es compañero del MCEP y amigo. Enrique es un, lo que podemos llamar un militante pedagógico que lucha y ha luchado por una educación pública para todas y todos, una educación laica, sin dogmatismos, una educación que está al servicio, sobre todo, de los intereses de los niños y de las niñas, ¿no? Y siempre desde una perspectiva crítica e innovadora. Otra característica importante que define a Enrique es que es miembro del MCEP, que me imagino que hablaremos algo por aquí, no sé. Es el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, ¿no? Que desde finales de los años 70 reúne a maestros y maestras que intentamos desarrollar en nuestras aulas y en nuestros centros la pedagogía frene. Forma parte de este movimiento desde sus inicios y desde siempre ha sido y es un gran peleón y un gran luchador por mantener, incluso en tiempos de crisis, una organización que en muchos casos va a contracorriente, ¿no? Pero que creemos que tiene mucho que aportar a la escuela. Enrique sigue siendo maestro y aunque ya hace tiempo que dejó la escuela y vive en ese estado maravilloso de la jubilación, sin embargo no ha abandonado para nada ni su compromiso con la escuela ni su compromiso con el MCEP, ¿no? Y un compromiso que ahora mismo en la actualidad se está centrando primero en seguir trabajando y colaborando con todas aquellas personas, maestros, maestras, que queremos hacer una escuela y un espacio donde los niños y niñas sean los verdaderos protagonistas, donde los niños y niñas tengan voz y puedan decidir qué es lo que quieren y cómo, donde la cooperación sea uno de los principios básicos. Una escuela abierta al entorno donde la expresión libre, la experimentación, el éxito y sobre todo el error tienen cabida. Una escuela que se construye alrededor de la pedagogía freina. Por otra parte, su trabajo ahora mismo también se centra sobre todo en hacer visible el trabajo pedagógico que a lo largo de los años han desarrollado muchos maestros y maestras. Maestros y maestras que han pasado a veces, sin que nadie nos dieramos cuenta, pero que han estado ahí, que han aportado mucho a la escuela. Unos de ellos fueron silenciados en la guerra civil, como ocurrió con Antonio Benaigues, que hace tiempo también se presentó aquí el vídeo Antonio Benaigues, el maestro que prometió el mar. No recuerdo si es retratista. Es retratista, es. Y, perdón, el vídeo retratista y luego el libro de Antonio Benaigues. Y luego también están intentando recuperar a maestros y maestras grandes desconocidos, sobre todo para personas que están fuera del movimiento Frenet, como puede ser Josep Alcobé, y que, sin embargo, fueron referentes de la escuela moderna en nuestro país y que colaboraron en hacer llegar la experiencia del maestro francés Celestine Frenet. Y otros, como es este caso, nos traen aquí a la vorágine a hacer visible también el trabajo de maestros y maestras, como puede ser él, y como pueden ser otras maestras que han formado parte, que forman parte de nuestro movimiento, que, como os digo, han llevado la pedagogía Frenet en sus aulas, en su vida cotidiana, y creemos que es importante hacerlas visibles. Y ahora están un poco trabajando en esta línea. Y yo ya de momento me callo y le damos la palabra a Enrique. Menos mal, porque menudo retrato, menudo retrato que me ha hecho. Pero el de la foto, me puedo contar lo malo también. Primero, bueno, gracias a la vorágine por favorecer que tengamos ocasión de decir, de exponer en qué hemos gastado en nuestra vida, en las ilusiones que hemos tenido, cómo. Y eso siempre es bueno, tener un espacio donde hacerlo. Y no siempre es fácil. Fijaros si... Bueno, hay una cosa que para... Yo voy a ser más corto que... Si es posible que Olga, porque se me ha ocurrido que... No he apuntado, para que se me olvide. La experiencia nos dice que en este sitio prima más la participación que la presentación. Por lo tanto, vamos a ver si dejamos mucho espacio para luego darle a las preguntas y las respuestas. Fijaros si la pedagogía Frenet es participativa. Que para hacer este libro, han tenido que intervenir, o para llegar aquí, han tenido que intervenir cuatro personas. Una, escribirlo. Otra, enseñar la portada. Que se lo he presentado a loco porque bajaba ahora y no podía quedarse. Otra, para contarlo. Y otra, o para presentarlo y otra para contar. Claro, eso es, en el fondo, esa es la pedagogía Frenet. Una permanente participación de las personas, de los entornos, en la educación de las criaturas. No descubrimos nada si afirmamos que la pedagogía Frenet es la búsqueda, es la práctica, es el trabajo entre los iguales. Adultos o no adultos. Todo eso, en la escuela, en la enseñanza, en los colegios, ha aderezado unas curiosas técnicas que un maestro francés, Fédel Stéunfrenet, se tuvo que inventar por unas necesidades físicas, como consecuencia de su participación en la guerra, la Primera Guerra Mundial. Quedó tocado y no podía permitirse el lujo de estar permanentemente hablando y hablando y hablando en clase. Tuvo que buscarse la vida. Y entonces empezó a investigar y a descubrir unas técnicas totalmente novedosas entonces en el ambiente escolar. No novedosas desde el punto de vista técnico, porque la imprenta ya desde Gutenberg por lo menos, porque los chinos parece que lo hicieron antes, ya estaba, pero sí en lo que es el ámbito escolar. No es por hacer una comparación, porque todas las comparaciones ya sabes que son, dicen que son odiosas, pero esa misma línea de búsqueda que tuvo Frenet por necesidad, es la que está descrita más o menos en el libro que hoy os presentamos. Conversando, porque el título, aunque el diseñador no lo puso, el título es Conversando con Enrique Pérez. Siempre que se habla de las técnicas Frenet, se describe, lo normal es la imprenta, es la estrella, es el aparato ese maravilloso, que todo el mundo cuando le ve funcionar, digo todo el mundo, los adultos, las criaturas sí, como mucho se llega a hablar del texto libre, del dibujo, ya técnicamente del crítico y felicito, pero pocas veces se habla de la cooperación, del trabajo cooperativo entre iguales, dentro y fuera del habla. Frenet, una de las primeras cosas, al final del año 20, de las primeras cosas que pone en marcha, es la búsqueda de compañeras y compañeras alrededor de su territorio, de su pueblo, para trabajar cooperativamente con ellos en la puesta en marcha, en el funcionamiento de lo que él está investigando en su habla. Una de las primeras cosas que hace al final de los 20, no sé si es el 29 exactamente, es crear la FEL, la Cooperativa de Enseñanza Laica, que ya creo que su nombre indica por dónde van los tiros. Y esta es una razón bastante sencilla, porque por mucha imprenta y por mucho texto libre que se ponga en marcha en un aula, si no hay esa visión colectiva, si no hay una estrategia de trabajo en equipo, mal podríamos hablar de pedagogía, hablaríamos de buena práctica pedagógica, de buena práctica didáctica, seguro, ¿no? Y además es positivo, pero no de una pedagogía que, por lo menos en teoría, trata de transformar el mundo escolar al mismo tiempo que el mundo exterior donde interviene la escuela. Porque sin esa doble visión de cambio, de modificación escolar y de modificación del entorno donde está, es imposible cualquier superación. Hay que tener en cuenta, salvo escuelas, salvo islas experimentales, las escuelas forman parte, son el reflejo de la sociedad en la que están inmersas. Por ello, Frenet no solo es un maestro innovador en su aula, no solo es un maestro innovador en el funcionamiento de su escuela, hay que diferenciar aula de escuela, no es solo un maestro que busca el trabajo cooperativo entre iguales, sino que además es un activista social y político, trabajando en el cambio, en la revolución de la sociedad en la que vive y a la que pertenece la escuela donde está. No es casual que en el año 1925 forme parte de una comisión sindical y visite la Unión Soviética entrevistándose con la compañera del gobierno. o siguiendo su proceso evolutivo que en el año 1953 se ha expulsado del Partido Comunista francés por sus manifestaciones permanentemente anti-stalinistas. Con esta perspectiva es con la que se escribe el libro este que venimos a presentar, con esa perspectiva. El compañero Sebastián, que es el verdadero autor, no nos enañemos, Sebastián Gertrudis, es un compañero ya jubilado felizmente que trabaja en Lleida, es del MEC, está empeñado en una línea, lo acaba de decir Olga, de trabajo para visualizar las diferentes maneras de trabajo o de trabajar con pedagogía frené que hay gentes, de personas de distintos territorios, de distintas edades, de distintas sensibilidades, hemos puesto en práctica en la sociedad española. Y esta línea de trabajo la hemos empezado con, o la ha empezado con este libro. Este libro es el primero de una serie de trabajos que queremos, por lo menos tres o cuatro, que se visualicen la experiencia de, en el caso concreto creo que la idea sería de una, tres mujeres y otro compañero de distintos sitios. En él, en este concretamente, y de una manera un tanto coloquial, como un chaval santanderino de los años 50, llega a una escuela lúgubre, como era la escuela, se llamaba, la escuela de magisterio Fray Antonio de Guevara, en la calle Cisneros, y su proceso transformador hasta convertirse en lo que hoy podríamos llamar un, entre comillas, activista de la pedagogía frené. Trata de cómo hemos ido colectivamente transformándonos, transformando nuestro planteamiento educativo y consecuentemente también nosotras y nosotros al mismo tiempo para llegar a trabajar con unas líneas, con unos parámetros de búsqueda, de investigación y colaboraciones iguales. Mi aportación, mi trabajo en este tiempo es un poco como el de muchas personas de la misma época. desde una desde un cole yo empecé desde un cole oficialmente frenetiano, lógicamente privado, en mitad del sardinero, donde tuve la suerte de contar con una alumna que está aquí a mi izquierda y con una madre que está allá enfrente, hasta el instituto de turno donde hemos implantado o se implanta la metodología que se puede y como se puede pasando por la unitaria también que en este territorio ha habido tantas donde se pude realizar un trabajo cooperativo bastante interesante con distintas escuelas de la región. No hay ningún secreto en todo esto, lo aclaro. Hay, eso sí, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha comprensión familiar, muchas personas con las que hemos recorrido el camino, pero no hay ningún secreto. Parodiando al maestro de Córdoba, fue alcalde, trabajo, trabajo y trabajo. Este trabajo escolar, este trabajo fregneciano, lo hemos podido desarrollar teniendo en cuenta unas reglas que yo diría de perogrullo, pero que desgraciadamente muchas veces no lo son. Primero, que el alumnado es el eje de la escuela. Segundo, que las familias son imprescindibles para llevar a cabo una tarea escolar digna de ese nombre. Tercero, que los compañeros y compañeras son absolutamente necesarios para avanzar en cualquier dirección. y cuarto, que la administración existe, está para ayudar y no para poner trabas, aunque esa sea la función que realice normalmente. Pero, siendo conscientes de esta situación, estamos o podemos superarles muchas veces en la práctica diaria. mi experiencia personal al respecto está en este libro en cuestión, pero aclaro que es muy parecida a la de muchas personas, a la de muchos compañeros y compañeras del MECEP y no del MECEP, lógicamente, que se han dedicado a este noble oficio del ser maestro de escuela. Estos cuatro puntos que he dicho que podrían ser, se podrían enumerar un montón de ellos, están basados, además de la propia experiencia personal, en lo que Celestín Frenet escribió con mucha más mejor que yo, en lo que se llaman las invariantes pedagógicas. El libro, ya entrando a matar, el libro está dividido en una serie de capítulos, los que Sebastián le pareció hacer, que se describen o que describen este proceso, esta participación de la que hablaba antes, desde el primero de la infancia y adolescencia, donde cuenta un poco, diríamos, como yo era de chaval, no, tampoco se describe nada raro, pero sí, que lógicamente me corrí a las clases, hasta el último, que es lo de lo que queda del día, se titula así porque entendimos que una vez terminada la tarea escolar quedaba todavía mucho día que hacer, o por lo menos quedaba todavía horas de luz para poder trabajar, pasando por cómo me hago maestro, y cómo voy a la escuela, y lo que hablaba de esa lúgubre escuela de Antonio de Guevara y la escuela de Numancia, la reja que era donde yo estudié, vamos, donde yo fui, hay que ser serios, cómo viene hablando de cómo me despierto, se llama despertar, cómo veo otras pedagogías, otras formas de trabajar que no había visto, que no teníamos ni idea, cómo la búsqueda ideológica, social, me obliga a buscar, tengo la posibilidad de conectar con gente que viene, ha oído hablar, en el fuera, todo esto es de fuera, porque todo esto venía de fuera, estoy hablando de los años exactamente 63, 64, 65, 66, es una época muy, no digo por la edad menos media de la gente, una época muy dura, donde hay cosas que ahora prácticamente no tienen, no son entendibles, ¿no? Como otros dos capítulos sería se titula mi práctica pedagógica, que es ni más ni menos cómo he ido yo desarrollando texto libre, la asamblea, los periódicos, porque una de las premisas de la pedagogía frené es que no es una metodología, no es una técnica, no es un método, no es una estructura cerrada que se empieza en el A y se termina en el WZ y con unas reglas y unas medidas, no, cada, es una manera de entender la educación y cada profesional, cada maestro, maestra, dependiendo de los sitios, la adapta y la adopta que dicen en el documental el retratista. Pasando por el capítulo que se titula El patio de escuela pública, que no es ni más ni menos la parte, yo diría, fundamental desde el punto de vista pedagógico del libro, donde se explicó mi experiencia en una escuela unitaria en el pueblo de Pomaluengo, en el municipio de Castañeda, estoy unos cuantos años y que a ser una unitaria se convierte en un verdadero reino de Taifamío, donde puedo realmente por la implicación con compañeros exteriores, por la implicación de las familias, donde puedo hacer pues casi, casi lo que quiero desde el punto de vista organizativo, pedagógico, cultural, también. El siguiente capítulo se titula El fin de la Arcadia, el haya, que es como viene después es porque la unitaria desaparece, obviamente, porque la política de todos los gobiernos fue ir suprimiendo las unitarias, porque la cultura del desarrollo ya no favorecía estas escuelas, y como me tengo que ir al colegio, que se llama el haya, ¿no? para, sería, el otro capítulo sería el instituto, que es la última fase de mi vida profesional, en la que describo más o menos como llegando a un sitio tan, si imaginaros lo que es de una escuela militaria con 8, 10, 11 niños, niñas, yo solito, y con todos los medios técnicos que podía imaginarme del mundo que los tenía, a ir a un centro con, no sé, había 70, el claustro primero cuando llegué debíamos de ser 70 o así, o sea, para mí fue un choque absolutamente violento, muy violento, ¿no? Pero, como, poco a poco, sin descanso, pues, fui consiguiendo abrir espacios de luces y llegar a tener una práctica pedagógica, una práctica organizativa, bastante seria, bastante interesante, ¿no? Para continuar con dos capítulos ya con un término diferente, que sería la lucha por el poder en el mecé, yo digo en el libro que la organización con estructura más anarquista que conozco es el mecé, que no es una organización anarquista, donde el poder de, primero, casi, casi diríamos que no hay poder y sobre todo que el poder está tan difuminado que es muy difícil, pero hay una lucha, una lucha por el poder en el sentido, o yo la vi, en el sentido ideológico, en el sentido de la confrontación de planteamientos o de distintas visiones dentro de la pedagogía al no ser un método cerrado, y el otro capítulo y último serían otras luchas que no animan ni menos que las peleas que hemos tenido que hacer en esta región para que los provisionales no nos fuéramos destinados a Canarias o a las vascongadas que se decía entonces durante no sé cuántos años o guerras, guerrillas que en la vida diaria de un trabajador de la enseñanza hemos tenido y al final termina con unos anexos de proyectos o planes así como los más vistosos que hemos hecho. En ellos, en todos ellos y una forma descriptiva más bien cronológica se desgrana esta manera que he tenido de enfrentarme al trabajo desde una perspectiva por lo menos ilusionante y pretendidamente en algunas ocasiones revolucionarias en la que la realidad diaria fue ganando enteros ante la pureza ideológica de los primeros tiempos. Es fácil comprobar cómo los momentos más álgidos de mi experiencia profesional he trabajado a la limón con compañeros con ideas pedagógicas diferentes con los cuales sin embargo he podido llegar a acuerdos puntuales y acuerdos de trabajo muy, muy interesantes. Y es totalmente cierto que esos momentos se han desarrollado cuando las familias han entendido de lleno el funcionamiento de la escuela cuando esas familias han entrado de lleno en el aula y en la escuela. Lógicamente esa es mi visión de los hechos. Hemos pretendido en el libro eso fue un acuerdo absolutamente claro desde el principio al que le exigí yo a mi amigo Sebastián. Hemos pretendido que apareciera crudamente y sin tapujos los enfrentamientos y problemas con la administración con las direcciones de los centros incluso con compañeros pero también las estrategias que hemos desarrollado para poder sortear este muro de contención que hay en la sociedad. Desde el principio quisimos que las dudas las inseguridades los fracasos ocuparan un espacio importante en la explicación de este camino andado. Porque para llegar a yo estaba muy cansado de oír grandes experiencias preciosas y maravillosos capítulos de vida porque la mía mi experiencia me decía que no era así para llegar a experiencias gozosas hemos tenido o por lo menos yo que recorrer muchos caminos llenos de piedras y jarros que se desprenden cada vez que andas y te se rompe un tobillo por menos de nada. No hay que olvidar que mi trabajo se ha desarrollado en una época tanto rica en casi todo ¿no? Desde aquellos finales de los años 60 hasta hoy prácticamente desde antes de la ley general de educación la famosa ley para sí hasta la 11 actual hemos pasado siete leyes leyes en funcionamiento y me parece que nueve teniendo en cuenta que dos no se llegaron ni siquiera a a a poner en marcha por el problema de que se terminó la legislatura ¿no? llegado a estos momentos siempre me acuerdo de una frase perdón esto antes de llegar a la frase esto es todo esto está contado desde la parcialidad más absoluta está contado desde mi punto de vista o sea no no pretendo en absoluto no pretendemos tampoco en la en la línea de actuación de los libros que Sebastián está tratando de escribir no nos lo planteamos de otra manera nos lo planteamos que cada uno de nosotros yo en este caso escuente su visión de lo que ha vivido y por eso siempre para acompañar a esto yo tengo una frase que me gustó desde el momento que la leí es una frase de un santanderino bueno de un cántabro muy famoso en su tiempo pero que muy desconocido actualmente de Ignacio Fernández de Castro que en su primer libro La demagogia de los hechos hablando de los inconformistas decía no pretendemos tampoco tener razón en términos absolutos tenemos razones las nuestras y estas nos bastan y creemos conveniente que las conozcan para que no se llamen a encargo esa sería una de las de nuestras premisas fundamentales no tenemos la verdad creemos que tampoco existe la verdad en términos absolutos nos consideramos frenetianos porque hemos ido elaborando conjuntamente este pensamiento pedagógico al mismo tiempo además que nos hemos ido desarrollando como personas como ciudadanos como maestras y maestros casi casi podríamos decir que ya está en nuestro ADN en el caso de Olga más porque ya con sus cinco añitos estaba en esta historia naturalmente que hay otras corrientes didácticas hay otras corrientes pedagógicas faltaría más nosotros no somos en ese terreno exclusivistas somos simplemente maestros y maestras que pertenecemos a un movimiento como decía Olga antes un movimiento pedagógico el movimiento cooperativo de escuela popular en el C cuya base ideológico pedagógica se hunde en los trabajos en los escritos de Celestín y de Elis que es la gran desconocida de Elis Frenet y en las aportaciones de todas las personas que hemos trabajado y que seguimos trabajando en la educación y simplemente muchas gracias y ahora preguntar lo que es de la gana que contactaremos lo que sepamos rica que vao doctor ahí una mano ya si para tocar un poquillo tierra me gustaría aprovechar lo que estás aquí que bueno que el proyecto es tuyo que nos explicabas un poco la realidad de este proyecto en el aula cuál es la relación entre los profesores con los alumnos con los padres por ver un poco la diferencia con lo que vivimos bebe bebe es que es agua esto es agua esto valiente claro que estoy aquí esto me pides un imposible pero yo voy a tratarte digo imposible porque yo solamente te puedo decir con toda claridad puedo hablar un colegio que oficialmente era frenetiano en el instituto o en la escuela o en el patio en un colegio frenetiano yo no tenía ningún problema porque las familias que llevaron allí a sus alumnos a sus hijos sabían que aquel colegio era un colegio frenetiano las profesoras y profesores que había por narices por contrato tenían que trabajar en pedagogía frenet en el patio en la unitaria por ejemplo yo entro y les cuento la milonga a los padres les explico hay que explicar mucho si alguna vez no lo sabemos nosotros los profesionales imagínate los que tenemos enfrente que son los padres y madres hay que explicarles mucho y sobre todo explicarles con la evidencia con la práctica no vale de aquí yo no lo hacía mal tengo que reconocer que no lo hacía mal pero lo que hace lo que hacía bien es la práctica cuando a los cuatro días de 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 existencia los niños y las niñas de seis, siete, ocho años o nueve que tenía querían ir a clase rápidamente pues los padres y las madres se preguntan que por qué cuando planteas no a los libros y si al material común pero lo explicas y además lo explicas económicamente cuando hay una relación de con con las familias vamos yo no he tenido problemas cuando he conseguido esa relación he tenido problemas por ejemplo con el ayuntamiento con el pero si tienes el apoyo de las familias pues cuando vas a voy al instituto por ejemplo donde las familias se quedan muy lejos muy lejos las ves cuando cuando las las convocas a un cuartito que hay allí para recibirlas bueno pues entonces tienes que buscar una estrategia y cuando tienes a 60 compañeros y compañeras que cuando les hablas de cosas de estas pues te miran como las vacas al tren yo voy al al instituto el año el primer año que de la de es de la LOCSE de la LOCSE cuando los nenes y las nenas de 12 años o tal que los antiguos séptimo y octavo de GV se pasan al instituto en el instituto no habían visto un niño ni en foto era entendible pero claro esto hay era entendible que aquella gente que hay profesores y profesoras tuvieran miedo porque no habían visto repito un niño ni en foto entonces bueno pues todo esto ¿cómo? diciendo hablando diciendo y sobre todo haciendo o sea no vale el hacer un programa maravilloso no, no, no me dice usted yo programas todos los que usted quiera desde que se inventó el ordenador los programas salen como churros les cambias cuatro cositas no importa no en el aula ¿qué pasa? cuando tu aula es distinta de los demás aquí pasa algo cuando tu relación con el alumnado tuyo y el resto es distinta y eso será en los cuatro días dentro con normalidad hay situaciones muy difíciles o sea que esto aquí no hay no hay jaoja pues mi experiencia personal y la de otros compañeros que están trabajando en institutos porque ahora mismo hay bastantes compañeros y compañeras del MECED trabajando en secundaria pues no hay problema te permite te permite la institución las autoridades te permiten trabajar porque el día a día se lo impones o sea hubiera una frase de una compañera del instituto que ella decía cuando hablábamos de las aulas ella decía yo quiero un aula como la de Enrique no había ¿por qué? yo tenía una aula distinta al instituto me costó mucho me costó mucho mucho trabajo ¿pero en qué sentido era distinta? pues porque mi aula tenía unos materiales un orden bueno primero cuando entra un maestro claro es que cuando entra esto por ejemplo es lo más antiguo sí 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 perdón yo me voy a otra esto es lo más antifrene que puede existir en el mundo de entrada o sea lo primero que hay que hacer cuando hablamos a una aula es hay una cosa que ya de eso hablo mucho que era la distribución del tiempo y del espacio entonces el espacio es un elemento fundamental en una aula el papel que cumple cada elemento en una aula o en un patio imagínate lo que es en un patio por ejemplo de chicos y chicas el problema del control espacial entonces una de las primeras cosas es cambiar el funcionamiento físico luego el funcionamiento yo no puedo ir a yo no puedo ir a con mi alumnado a una aula de tecnología yo no puedo permitirme el ojo de los 50 minutos ir y venir esto que no la tecnología está a mi servicio entonces ¿qué ocurre? que en mi clase hay tecnología yo no puedo ir a ver un vídeo a tal sitio porque entonces pierdo media hora en ir no, no, no los 50 minutos en mi clase hay un vídeo y así pero ¿esto por qué? bueno primero por que leo y segundo porque es verdad si yo pido una cosa inmediatamente saben que no lo saben ven que se utiliza y entonces hay muy poca es difícil es difícil que te digan que no o sea tiene que haber argumentos si además hablo de yo en el instituto cuando hay es una época es una época en que hay bastante se mueve dinero todo esto depende de las épocas entonces yo soy un hacedor impresionante de proyectos los proyectos les hago yo lo realizo yo pero el que se beneficia desde el punto de vista social político es el centro es la dirección del centro si la dirección del centro no tienes un enfrentamiento muy grave muy grave muy grave de pelea sino que es normal el director de mi centro era un tipo ¿cómo te diría yo? ahora es amigo mío pero era un tipo horriblemente horrible que dice una escuela habla con un lenguaje machista impresionante de derechas de derechas no importa así le recibí yo cuando llegue empezamos a hablar hablar y hablar y a ver y a ver y ahora somos amigos porque ¿qué es lo que me interesa a mí? que si es de derechas o si trabaja para el centro que si es si dice el lenguaje eso es que a mí no me gusta y que se lo digo cuando lo dice o que cuando hablamos de de un proyecto escolar él le apoya y le entonces y a él le pasa lo mismo ¿qué le interesa? un tipo que dice cosas muy raras o un tipo que trae hace trabajos para la escuela para el instituto que a él le viene bien esa unión con los compañeros de los que hablaba antes que no son iguales que tú es más que muchas veces son antagónicos en la ideológicamente en la práctica siempre que haya un respeto mínimo estamos hablando ¿no? a mí no me ha costado mucho ah perdón lo he logrado me ha costado el aguantar pero es que si no ¿qué vas a hacer? o sea no sé algunas veces por ejemplo en un colegio que estuve cuatro años en Cucuriezo estuve en segunda etapa y algunas veces había una gente muy buena y me plantearon en la asamblea que no les interesaba el funcionamiento que llevó que ellos preferían el sistema anterior el sistema de las filas el maestro el aprobado el aprobado el subresaliente el bueno bueno pues bueno nos vemos menos mal que se dieron que se dieron tiempo se dieron cuenta y me dijeron no no volvemos al otro porque a mí me costaba muchísimo yo no sabía o sea no sabía hacer no sabía llegar allí con la lección y pum 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 y ahora te aprobio me costaba muchísimo ¿no? entonces pero si les dejas si tú haces un trabajo en esa línea hombre no es matemáticamente porque hay compañeros y compañeras que han tenido muchos problemas y no han conseguido pero no sé si me he enrollado mucho que me lo he enrollado pero es que dígame yo tengo una duda siempre cuando se habla en la pedagogía o cualquier otra de las digamos entre comillas alternativas o no convencionales primero no entiendo muy bien por qué si son tan yo creo que son beneficiosos y los mejores ¿verdad? ¿por qué la mayoría de la gente cuando digo la gente me refiero a los maestros a las maestras a los profesores y a los padres y a las madres de los alumnos no pelean por esas pedagogías sino que prefieren la de la autoridad la pedagogía la enseñanza y no sé qué ¿no? esa es una de mis principales dudas y segundo es como justo ahora he estudiado un libro que vamos a publicar que se llama La tiza envenenada y el autor básicamente lo que dice es la escuela de este sistema está pensada para el capitalismo y para este sistema por lo tanto dentro no hay nada que hacer entonces mi pregunta es después de tantos intentos que ha habido de modelos alternativos diferentes y demás ¿tú crees después de toda tu vastísima experiencia que dentro desde dentro se puede cambiar o que se pueden hacer cosas digamos muy puntuales pero hay poco que hacer para cambiar digamos el sistema educativo que por otra parte lo inventó restauración para algo en concreto que era para docenar hombre a lo de al último te contesto rápidamente para cambiar el sistema la escuela no no es el no es el instrumento más adecuado otra cosa es que ya que estamos ahí vamos a hacer que el alumnado que nos toca pues que sea un poco más feliz venir nosotros hicimos una vez en una reunión muy chunga hicimos un un eslogan que era venir venir contentos para salir felices si esa es en última instancia nuestra misión un poco como profesionales ideologizar no no la escuela no es no no es el instrumento de cambio revolucionario eso vamos creo que está claro pero ya ya que estamos vamos a hacerlo bien o mejor dicho vamos a hacerlo lo menos mal posible porque a lo mejor lo bien a lo mejor no lo tengo claro pero lo dejo ahí a lo mejor lo bien es desescolarizar a lo mejor lo bien es una una alternativa que ha existido siempre pero que ahora tiene mucho mucho auge que es el de escolarizar al alumnado lo primero pero se me ha ido el porqué bueno pues el porqué la mayoría del personal no lucha o no quiere un tipo yo a ver si en los enseñantes claramente por dos razones una por ignorancia fundamental fundamental por la ignorancia y otra porque esto cuesta mucho trabajo cualquier modificación del estatus normal de un maestro de maestra cuesta tiempo trabajo y dinero nosotros los que estamos aquí y alguno más que ir ahí nos cuesta mucho dinero el hacer esto porque tenemos que ir a reuniones porque tenemos que ir a congresos y eso va a costa de nuestros bolsillos además del tiempo y parte de una vida una parte de una vida sí sí forma parte exactamente de lo que yo decía de un ADN entonces es normal que el personal no le no le no le guste mucho a las familias a los padres requiere capacidad de trabajar en equipo sí sí pero eso yo creo claro pero eso si hubiera idea de trabajo se podría se podría y luego los padres muy sencillos es que estamos diciendo una cosa contraria esto es una contradicción que se da en la escuela estamos diciendo intentando hacer algo todo lo contrario de lo que la difusión más media la sociedad está diciendo nosotros estamos hablando de cooperación estamos hablando de trabajo entre iguales nosotros estamos hablando de normalización de adaptación y la sociedad está al primero al mejor al top eso los los padres cuando cuando llega a una edad determinada si no tienes un corte de 7 794 no entras en la facultad no sé qué es la que quieres entonces todo eso la gente las personas normales y corrientes las familias lo tienen aquí entonces vete tú ahora y diles que no no que lo importante es cooperar que lo importante es ayudar es un chirría hay que tenerlo muy claro pero si es verdad que en épocas en que la sociedad parece que iba las familias también en la década de los 70 que este que habló del estado español hay un movimiento social político sindical que casi casi me atrevería a decir que religioso que parece que avanza ese mismo proceso se da en la enseñanza ese mismo proceso se da en la escuela ese mismo proceso se da en las familias que estamos viviendo en una época absolutamente de retroceso no hay no hay que recordar una tontería como la ley mordaza por es que solamente ya el nombre entonces todo va hay un retroceso y en las familias también ahora en los años 70 hay un avance con el millón de trabajadores en Alemania pero hay un avance en lo económico un avance importante en lo económico pero ahora estamos en el proceso de todo lo contrario entonces en esa competitividad necesaria para para vivir en la ley del más fuerte tú has empleado la palabra mágica en la ley del más fuerte en el capitalismo pues claro que es muy difícil pero nosotros no sabemos hacer otra cosa el personal que trabajamos con el MCEP y otros muchos compañeros y compañeras que no están ni afiliados a ninguna agrupación ni se ascriben a ninguna familia no sabemos hacer otra cosa menos mal yo veo un detenero importante en la educación y encuentro un culpable en las familias creo que las familias se han alejado de la educación y creo que ahora que es un momento de crisis en este país ha habido mucho es decir los que hemos nacido en los 60 la educación se veía como una posibilidad de salir de la miseria y yo discrepo un poco contigo yo creo que la educación es un motivo de cambio si enseña a pensar si enseña a pensar porque acaba siendo individuos que están obligados a vivir en comunidad a participar a trabajar colectivamente pero desean algo hasta ahora lo único que se recibe en la educación es una nota para deseo un sueño no deseo algo inmediato y es muy lamentable bajo mi punto de vista que en este momento para mejorar las condiciones de la educación que son bastante precarias los padres se ausentan absolutamente de todo lo relacionado con el centro yo procedo de una familia de clase baja y mi padre el día que había algo relacionado con el colegio ese día no salía a tomar vinos porque tenía una obligación moral ahora esto no existe así es una opinión mía y yo quiero que tú me expreses la tuya y luego hay otra cosa que veo que la educación en esta ciudad especialmente que es donde yo acabado viviendo es un es un tema económico ¿vale? es decir se gana dinero con la educación ¿vale? no la finalidad de muchos centros educativos no es formar sino cuentas de resultados tanto en el ámbito más relacionado con la religión como en otro tipo de educación ¿vale? y yo creo que eso es lo que hace que al final estemos en la situación en la que estamos yo quiero conocer tu opinión nada más en lo de las familias naturalmente que hay un abandono de las familias pero ese abandono de las familias no es porque sí lo que estábamos o lo que hemos pretendido o por ello por lo menos he pretendido con la pregunta anterior es claro si todo esto se da es porque hay un abandono también de los profesionales también de los profesionales o sea cuidado que nosotros en última instancia diríamos que cobramos por ello pero es normal porque la sociedad en la que vivimos está enfocada a eso las familias ahora mismo han abandonado la enseñanza y la escuela la escuela se ha convertido ni más ni menos que en una guardería o sea esto está clarísimo la guerra que ha empezado hoy con el nuevo calendario escolar creo que es una demostración palpable de por dónde van los tiros de eso no voy a entrar a discutir si con la educación se puede llegar al cambio a los cambios bueno desde luego con la educación como la que tenemos desde luego no con una educación con otra orientación que ayude a pensar como tú decías desde luego será absolutamente necesaria esa idea y lo último lo de la economía no lo he entendido porque porque la en nuestra región yo creo que yo creo que en todas las regiones la enseñanza la enseñanza tiene dos tiene dos vías que sacralizó la lode del PSOE y es la pública y la privada privada concertada o como se llama privada entonces la privada obviamente tiene como por naturaleza o sea como toda empresa del capitalismo pues tiene que la primera la primera base es la de la ganancia económica ¿no? salvando algunas pequeñas experiencias que puede haber y que hay y en nuestra y en nuestra región a las hay pero lo lógico es eso mientras que en la pública pues no hay ganancia individual porque no porque no está planteado así porque no queramos o si queramos ¿no? otra cosa es que todos los mimbres que están poniendo ahora parece o puede ser que que lo de la 11 estaba clarísimo o está clarísimo para llegar a que al final tengamos un cesto hasta que las escuelas públicas empiecen a esa competitividad que por ejemplo en los últimos años en Inglaterra ha evolucionado ¿no? yo eso no lo tengo vamos no lo he trabajado y lo sé ¿no? pero vamos no se puede decir más silencio bueno silencio algunas veces es bueno en las clases no yo volviendo un poco a la pregunta de de aquí del compañero no te veo en una posición clara del objetivo de la escuela porque no dices que es un cambio que contribuye la educación a un cambio a una mejora social más bien te entiendo como que a que los niños que acudan a la escuela se sientan felices no me ha explicado muy bien pero a ver si me has entendido ¿cuál es tu objetivo? creo que te parecerá barro que te parecerá barro como mejora que sean felices no, no sí bueno bien para mí vamos a ver la respuesta que le daba antes era porque hubo un tiempo que creímos o se creyó que la escuela era un factor un elemento revolucionario con una enseñanza determinada las corrientes brasileñas las corrientes de latinoamérica ayudaron mucho Freire ayudó mucho en esta idea que la la educación una educación orientada revolucionalmente podía cambiar la historia y la realidad nos dicen que en una sociedad capitalista como esta pues bueno la escuela es una 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 empresa creada precisamente para reproducir el sistema ¿no? otra cosa es que los enseñantes ya que trabajamos ahí lo lógico es que tratemos de hacer el camino inverso o sea que le devolvamos la pelota al sistema y tratemos tratemos de hacer pensar a nuestro alumnado para que luego hagan lo que quieran no revolucionario sino lo que quieran para que puedan valorar para que puedan analizar y si quieren convertirse en sucesores de Don Emilio pues que se convierta ya cuidado es que el planteamiento anterior era hacer revolucionarios que es eso de historia ya yo creo que la escuela que nosotros lo que pretendemos precisamente es hacer que las personas sean cuando digo felices sean autónomas que las personas sean partícipes que las personas se desarrollen en toda su integridad física intelectual emocional y entonces cuando esto ocurre estamos poniendo las bases para que esas personas cuando sean adultas puedan transformar si quieren puedan transformar la sociedad pero yo desde mi planteamiento desde mi punto de vista no es que estoy radicalmente en contra de que desde la escuela intentemos hacer revolucionarios no, no hay que poner a las criaturas en disposición de hacer lo que ellas quieran cuando puedan decidir y en el momento en que están aun con 2, 3, 4, 5, 6 años que puedan decidir porque se aprende ese es el aprendizaje ¿no? pero eso es una gran revolución una revolución individual sí, sí, sí claro es verdad hablamos siempre de revolución cuando hablamos de revolución del mundo del Estado no, es verdad una revolución individual sí eso sí eso sí de todas formas yo creo que cuando te has presentado o cuando te has presentado cuando has hablado tú de una parte del libro hablas de que perteneces perteneces a un movimiento cuyo señor era el ideólogo era Celestín Félix que creía en un modelo de escuela y ese modelo de escuela que también quiere niños felices o quería niños felices y queremos que los niños sean felices tenemos cada uno un modelo de escuela queremos unos ciudadanos críticos queremos unos ciudadanos que compartan que colaboren que no sé qué eso bueno también es la felicidad pero es mucho más lo que pasa es que toda esa parte yo creo que lo has dicho al principio y ahora a la hora del terrestre sí parece que pero no todo eso está implícito el modelo de otra cosa es que bueno luego llegas donde se llega donde se llega se cambia lo que se cambia pero sí todo el mundo tenemos en mente qué modelo de escuela queremos y cuál es la que no queremos y ese modelo pasa por ser una escuela participativa crítica laica etcétera y luego y hay otro elemento también importante cuando hablaba Enrique de las invariantes Frenet dice que el niño es de la misma naturaleza que el adulto o sea qué concepción de imagen de infancia tenemos yo creo que ese también es otro elemento importante si estoy completamente de acuerdo no, no, no si no estoy yo a la respuesta que le ha dado me pareció que no estaba suficientemente matizada que no decía todo lo que yo pensaba que es eso es que a mí me sorprende que los que abogamos por una educación sensata y humanista tengamos miedo de decirlo y los que abogan por una por adoctrinar ¿vale? por adoctrinar no tengan ningún tapujo en exponerlo ya sí puede ser puede ser eso me me crispa porque claro creo que la sociedad la parte sufridora de la sociedad ya es hora de que empecemos a vender también nuestros ideales como lo estamos haciendo aquí ¿no? pero es chocante porque yo acabo de venir de un centro donde yo salgo con los pelos como escarpias porque todavía el prestigio no importa si hay un crucifijo enorme ¿vale? entonces esto me choca y claro vengo de la Comunidad de Madrid y he visto lo bien que lo ha hecho el Partido Popular en la educación en Madrid lo bien que lo ha hecho para sus propios intereses claro lo mal que lo ha hecho para la sociedad madrileña y claro aquí hemos pasado una época negra que estamos empezando a ver si asomamos la cabeza y a ver que decide el tiempo ¿vale? porque los recortes están en toda la sociedad y más en la educación nosotros y pues como digo una opinión como otra cualquier no, no faltaría más yo es que esto podría para lo que decía la hora de Charo la idea de escuela que tiene Frenet en los años 20 no coincide con la mía su modelo nuestros modelos son muchos modelos porque los modelos de escuela de cada sociedad y luego hay que ver la evolución que tiene y es más que la gente que pertenecemos al MEC es muy estoy yo absolutamente convencido de que tenemos distintos modelos de escuela por suerte además y yo desde luego estoy de acuerdo absolutamente contigo aunque sea de los que me cuesta largar precisamente porque hemos he sido tan bombardeados hemos sido tan que bueno pues yo no quiero caer en la ideología en la ideología ¿no? no quiero caer aunque caiga obviamente porque aquí neutrales no hay nada y la ley pero trato de no hacerlo y entonces bueno pues a lo mejor llega un momento en que basta y vamos a no lo sé no lo tengo claro si lo tuviera claro desde luego lo haría yo prefiero es verdad los los enemigos sí que lo hacen pero son conceptos que educacionalmente me parece que hay que tener cuidado me parece estas cosas las digo con todas las dudas del mundo porque no 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 con no con el gobierno del PP de Madrid no eso está claro pero es que cuando hablamos de educación hablamos de familias que tienen unas ideas de compañeros y entonces cuando cuando tienes que convivir además necesariamente con ello si tú quieres además hacer otra cosa hay que tener mucho cuidado me parece yo desde luego mi experiencia concreta lo digo con toda claridad ha sido buenísimo o sea yo me lo he pasado de cine y he conseguido un montón de cositas pero eso ha sido a base de eso a base de mucho rodeo mucha mucha mano izquierda mucha mano izquierda y permanentemente porque cuando te enfrentas a la pared la pared es dura dura y tu cabeza que además no llevamos casco ni siquiera pelo para proteger se te rompe porque ellos sí que son persistentes pero vamos conozco compañeros que lo han pasado muy mal que han perdido en esta guerra y compañeros como yo que hemos tenido la suerte o bueno la suerte no existe el trabajo la responsabilidad de haber entre comillas triunfado pero eso es a base de eso de lo que decía yo antes trabajo trabajo y trabajo y entender que la razón está muy difuminada algunas veces no vais a tener oportunidad que se os haya quedado te refieres a nuestra razón a la razón o el derecho de los niños te refieres a nuestra razón bueno la primera en teoría en teoría tendríamos que referirnos primero a la razón de nuestros alumnados que es al que nos en teoría debemos y además el más indefenso pero no me refiero a mi razón yo trabajo en esto y de esta línea porque razonadamente racionalmente he llegado a la conclusión que tengo que trabajar así por X cada uno entonces cuando estás inmediatamente estás con otra gente primero las criaturas luego las familias de las criaturas y luego compañeros y compañeras y luego la administración que no hay que olvidarla nunca entonces tiene hay que saber muy bien que tu razón puede chocar y choca con la de los otros y los otros tienen su razón entonces hay que ver la manera de de no imponer porque imponer es muy difícil y porque además al final te vas a caer con la administración por ejemplo es imposible de entrada con las familias bueno pues como como te enfrentes a las familias ya verás como vas a conseguir que los niños y las niñas de esos padres te hagan estén contigo con los compañeros pues con los compañeros es más fácil que puedas hacer pero el desgaste es total entonces a lo mejor no te compensa por eso hay veces que en eso Frenet yo me voy a permitir el lujo de terminar hay una frase de Frenet maravillosa que yo lo apunto siempre porque creo que define lo que somos la gente frenetiana dice Frenet en técnicas de la escuela moderna dice una frase dice el lenguaje es muy viejo nosotros no somos es bien sabido fanáticos del todo o nada no pensamos que haya que elegir entre practicar íntegramente nuestras técnicas o continuar en los métodos tradicionales solo los teóricos podrían tener una posición tan absoluta en la práctica de nuestras clases todos estamos lejos aún en la escuela Frenet habla de la de la de Vance del ideal previsto la vida tiene sus exigencias y muchas veces debemos hacer frente a esas exigencias y encontrar para situaciones excepcionales soluciones fuera del contexto previsto a nuestras necesidades y nuestras dificultades si como consecuencia de la sobre población de las clases no podemos imprimir todos los días solo tendremos texto libre una o dos veces por semana si por falta de material adecuado resulta técnicamente imposible abordar en historia las realizaciones que harían concretas e inteligibles las cuestiones estudiadas quizá recurriremos a los manuales y a sus resúmenes procederemos en ello exactamente como el ama de casa que si carece de máquina de lavar lava a mano y si no tiene gas ni estufa eléctrica hace fuego con leña o carbón no puede darse el lujo de decir o lavadora o ropa sucia o gas o no hay comida nosotros tampoco podemos decir o las técnicas frené o ningún alimento pedagógico o lujo o de lavar eléctrica Gracias.